Poco a poco No tengas miedo de intentar, hoy este loco te quiere amar Porque tú eres para mí, todo en el mundo y algo más Si tú me besas vuelvo a creer, solo contigo tengo fe Si tú me amas como yo, no tengas miedo y dímelo Si un día me miras, que estoy llorando No me preguntes, porque es mi llanto Y a veces lloro, de vez en cuando Soy tan sensible, al amarte tanto Tan solo dime, que estás conmigo Si tú me amas, me siento vivo Porque a tu lado, he comprendido Que nada importa, si estás conmigo Si un día me miras, que estoy llorando No me preguntes, porque es mi llanto Y a veces lloro, de vez en cuando Soy tan sensible, al amarte tanto Tan solo dime, que estás conmigo Si tú me amas, me siento vivo Porque a tu lado, he comprendido Que nada importa, si estás conmigo Si estás conmigo